Galilea y Legarreta quieren que Andrea Rodríguez se quede más años en hoy, pues es su empleada. Como es bien sabido, desde hace algunos años circula el rumor de que Galilea Montijo y Andrea Legarreta son las verdaderas jefas dentro del matutino hoy, pues en más de una ocasión se ha dicho que ellas deciden quién entra y quién sale del programa, obvio sin importarles la opinión de la productora Andrea Rodríguez. Luego de que surgiera el rumor de que Rodríguez podría decirle adiós al matutino de Televisa, las primeras en poner el grito en el cielo fueron Galilea y Andrea, pues de este modo se quedarían sin voz ni voto al interior de la emisión, lo cual no les conviene para nada porque corren el riesgo de que una presentadora más simpática y joven las deje sin trabajo. Por más éxitos que puedan representar un programa, a las televisoras constantemente les gusta hacer cambios dentro de sus proyectos más populares, como es el caso del matutino hoy, que a lo largo de sus 25 años ha visto desfilar a decenas de productores y conductores, siendo Andrea Legarreta una de las más veteranas. Hace poco se informó que los ejecutivos de Televisa estaban analizando la posibilidad de despedir a Andrea Rodríguez del matutino hoy, pues si bien los números de audiencia están mejor que nunca, la empresa quiere renovar algunos aspectos del programa, motivo por el cual estaban buscando un nuevo productor. Uno de los nombres que saltó entre la lista de posibilidades fue el de Dío Lluveres, quien anteriormente produjo Venga la Alegría, para después probar suerte en Telemundo con Hoy Día. Asimismo hubo quienes mencionaron que la productora de la casa de los famosos, Rosa María Noguerón, también estaba en la lista de opciones debido a su buena relación con Galilea. Pero para sorpresa de sus detractores, recientemente Andrea Rodríguez negó su salida del matutino, asegurando que desde hace 6 años se ha rumorado sobre su despido, pero debido a los buenos resultados del programa y el gran equipo que ha logrado hacer con los conductores, nadie ha podido quitarle su lugar. Durante la entrevista, Rodríguez confesó que su contrato actual termina en diciembre del 2024, aún así no descartó la posibilidad de que sus jefes quieran hacer cambios al interior del matutino, por lo que aseguró que todos los rumores respecto a su futuro son puras habladurías, pues hasta el momento sigue teniendo empleo. Cabe recordar que Andrea comenzó su labor como productora gracias al apoyo incondicional de Magda Rodríguez, con quien trabajó en producciones como Consello de Mujer y La Academia, para en el 2018 integrarse al matutino hoy, pero tras el fallecimiento de su hermana en el 2020, ella se quedó a la cabeza del proyecto con todo y la mayoría del equipo pidió su despido. Pero quienes naturalmente no están listas para decirle adiós a su reinado y permitir el despido de Rodríguez, son Galilea y Andrea, ya que evidentemente son conscientes de que la llegada de un nuevo productor podría costarles el trabajo, porque ya no son tan jóvenes como antes si la competencia en la televisión es cada vez más fuerte, con lo cual no sería nada raro que terminen siendo reemplazadas. Seguramente Galilea y Andrea Legarreta harán hasta lo imposible con tal de impedir la salida de Andrea Rodríguez, sobre todo porque están convencidas de que difícilmente podrían encontrar a un productor que tolere sus desplantes y actitudes de viva, demostrando una vez más que las comadres son las meras meras del programa matutino. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo vuelote. ¡Gracias! ¡Gracias!